El poder judicial, un poder podrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó fuerte en contra de los ministros que decidieron echar para atrás la primera parte del plan B. Entre otras declaraciones, entre otros puntos, lo que señaló el primer mandatario fue de entrada que va a mandar, va a mandar una serie de iniciativas, perdón, una serie de iniciativas para modificar las reglas del juego y que sea la ciudadanía la que elija a los integrantes del máximo tribunal del país. Segundo, pidió echar a andar el plan C, es decir, que la mayoría de los mexicanos y mexicanas voten a favor de Morena y que éste tenga el control absoluto del poder legislativo mediante la vía democrática. Y en el tercer punto al que se refirió López Obrador fue en señalar precisamente a un sistema judicial que considera que está totalmente prohibido, podrido, perdóneme, podrido. Hay varios puntos que vale la pena analizar, por supuesto, en torno a lo que declaró el primer mandatario. Sobre la elección de los de los ministros, voces como la de Francisco Burgoa señala que no es posible porque para integrar la Suprema Corte de Justicia necesitas una expertiz, necesitas ya tener conocimientos en diversos aspectos, es un perfil sumamente técnico y no cualquier mexicano o mexicana, mexicana o mexicano puede acceder al mismo. Sin embargo, hay otras voces que señalan que al igual, por ejemplo, que con los consejeros del INE, tendría que ver un filtro, un filtro que permitiera a las personas que cuenten con una verdadera trayectoria acceder a ese tipo de instancias siempre y cuando tuvieran el acercamiento con las personas y que fuera a la ciudadanía la que votara por cada uno de de ellos. Ustedes qué piensan, ustedes qué opinan, me queda claro que la ciudadanía debe de involucrarse más en este tipo de decisiones, debemos de encontrar una forma para acabar con el cuatismo, para acabar precisamente con esa relación perversa que afecta en definitiva a los fallos en la Suprema Corte de Justicia de la de la nación, porque muchas veces los ministros o ministras, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, responden a los intereses del capital político o empresarial que los puso ahí. Ahora se ha dado mucho este debate de la honestidad de los ministros, de las ministras, ha habido voces por supuesto que salen a defenderlos, pero voces ligadas también al antiobradorismo, y aquí es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia, que el poder judicial nunca fue independiente del poder presidencial, hemos vivido un presidencialismo a ultranza durante todos estos años, caray, seamos honestos, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari con la Suprema Corte de Justicia, en donde instaló a puros cuates, a puros personajes que estaban vinculados con él, lo que pasó con Vicente Fox Quesada, en donde también impuso al presidente de la Suprema Corte, Mariano Suela, y no olvidemos, por supuesto, lo que sucedió con Ernesto Cedillo Ponce de León, que dio un golpe literal en la mesa, y sacó a todos los ministros, porque eran gente precisamente de Salinas, y nos podemos ir más atrás, con Luis Echeverría, con José López Portillo, con el propio Miguel de la Madrid Hurtado, y nos vamos a encontrar a un poder judicial totalmente cómplice, partícipe de las fechorías del poder legislativo, y sobre todo, del poder, del poder presidencial. Hoy me parece que obviamente existe una mayor libertad, mayor compromiso, en torno, mayor respeto a la separación de poderes, porque aún y cuando el presidente de la república haya cometido errores de forma, de fondo, declaraciones polémicas, duras, no ha caído en un acto como los que le narraba hace un momento, no ha tentado en contra de la libertad de la de la Suprema Corte de Justicia, no ha ido en contra de ninguno de los ministros, no los han amenazado a muerte, como amenazaron de muerte a ministros Aldívar, por luchar a favor de la libertad de personas inocentes, es decir, este discurso, esa narrativa de que López Obrador está atacando a la Suprema Corte de Justicia es totalmente falaz, estamos de acuerdo que la forma de decir las cosas del presidente puede sonar para algunos agresiva, para otros provocador, pero a final de cuentas ahí está el respeto al decir voy a enviar otras instancias para ver si estas salen y entonces vamos a cambiar precisamente las cosas, pero por la vía institucional, cuando dice le pido a la gente que vote mayoritariamente por Morena, ¿para qué? Para poder llevar a cabo los cambios, otra vez por la vía institucional, no se está comportando de una forma dictatorial o tiránica, insisto, sin que esto por supuesto exima al presidente en algunas ocasiones de exabruptos que pueden generar polémica, pero el fondo, el fondo del asunto, que es el que muchas veces quiere vender la oposición y medios hegemónicos de que el presidente está atentando contra la separación de poderes, sinceramente es algo ridículo como cuando hablan de forma constante de un golpe de estado, ¿no? Porque hace unos ¿qué les gusta? 15 días decían que iba a dar un golpe de estado a la corte el presidente de la república, resulta que la corte echa para atrás el plan B y pues resulta que no hay golpe de estado, ¿no? O el golpe de estado, insisto, el concepto golpe de estado es muy diferente el de la realidad, que en la realidad que viven algunos integrantes de la oposición. Y el segundo tema es precisamente este último. ¿Qué pasa con los intereses políticos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación? Habrá que estar, por supuesto, muy atentos conforme se vaya desarrollando la misma. Vivimos un momento muy particular en nuestro país en donde se define precisamente los próximos 30 años, cómo desmontar un andamiaje neoliberal, cómo perfeccionar otros y, por supuesto, intereses que no van a permitir que se toque. Eso es un hecho innegable. Entonces, veremos cómo se comportan los ministros, las ministras, veremos quiénes se comportan de manera congruente. Puedes votar a favor o en contra de lo que manda el presidente, pero siempre de una manera congruente, de una manera rigurosa y que de verdad se sustente, no por la vía legaloide, sino por la vía legal. Y sobre todo, veremos también qué se aprende de esta decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.